La Superintendencia de Industria y Comercio formula pliego de cargos contra ocho empresas de vigilancia y seguridad privada que presuntamente se cartelizaron en 252 contrataciones públicas. El pliego de cargos se formula contra las empresas Guardianes, StarCop, Covasec, Sentinel, Expertos, Incevic, Cejarpi y Security Management Group ante la presunta cartelización empresarial, colusión o acuerdos anticompetitivos en 252 procesos de contratación pública adelantados ante 149 entidades estatales en todo el territorio nacional durante los años 2010, 2011 y 2012. Adicionalmente, la Superintendencia formuló pliego de cargos contra 32 personas naturales entre accionistas, administradores, empleados y ex empleados de las mencionadas sociedades y cooperativas de vigilancia y seguridad privada. La investigación preliminar que dio origen a este pliego de cargos se inició en el año 2011 a raíz de una denuncia presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar según la cual varias empresas que se presentaban como supuestos competidores individuales estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública ante dicha entidad. Después de adelantarse las primeras visitas administrativas por parte de la Superintendencia en el año 2012 y en el año 2013 se advirtió que los presuntos actos de cartelización se habrían presentado no sólo en la licitación ante el ICBF sino en 252 procesos de contratación en más de 149 entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal. La presente investigación de la superindustria involucra a empresas particulares por presuntamente haber simulado ser competidores independientes en las licitaciones cuando en realidad habrían actuado de forma coordinada y concertada engañando a las distintas entidades públicas ante las cuales se adelantaban dichos procesos licitatorios. La investigación cuenta actualmente con un delator en su condición de ex representante legal de una de las compañías investigadas quien se acogió al programa de beneficios por colaboración confesó su participación y aportó pruebas sobre la existencia, funcionamiento y seguimiento de los compromisos adquiridos al interior del presunto cartel empresarial. Según la investigación, las presuntas empresas cartelistas terminaron participando con ofertas en como mínimo 100 procesos licitatorios y lograron ganar 25 de ellos por una suma superior a 63 mil millones de pesos. Bogotá, Distrito Capital, enero 28 de 2015, el Superintendente Delegado para la Protección de la Libre Competencia, ADOC, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección de la libre competencia, mediante resolución 2065 del 28 de enero de 2015, formuló pliego de cargos contra las empresas Guardianes, Compañía Líder de Seguridad Limitada, Cooperativa de Vigilantes StarCop CTA, Covasec Limitada, Sentinel de Seguridad Limitada, Experto Seguridad Limitada, Compañía Interamericana de Seguridad y Vigilancia Privada, Incevic Limitada, Cooperativa de Trabajo Asociado, CEJARPI, CTA y Security Management Group, por presuntas infracciones al régimen de la libre competencia, derivadas de su aparente cartelización en más de 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades durante los años 2010, 2011 y 2012, conducta con la que habrían infringido el artículo primero de la ley 155 de 1959 y el numeral 9 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992. Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra 32 personas naturales que en el pasado o en la actualidad han hecho o hacen parte de las empresas y cooperativas investigadas en su condición de representantes legales, socios, miembros de juntas directivas, administradores, empleados y ex empleados, quienes aparentemente tuvieron participación en la creación, ejecución, implementación y seguimiento del presunto cartel empresarial. La lista de las 32 personas naturales se encuentra en el comunicado de prensa de la Superintendencia de Industria y Comercio. En el año 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puso en conocimiento de la Superintendencia la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en la licitación pública LP001 de 2011. El ICBF informó que en el curso de dicha licitación, StarCop y Guardianes se presentaban como supuestos competidores individuales cuando en realidad estaban actuando coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio. A partir de esta denuncia, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo visitas en el año 2012 y 2013 y fruto de esas visitas encontró que los presuntos actos de cartelización involucraban a 252 procesos licitatorios por parte de ocho empresas ante 149 entidades públicas. Posteriormente, en diciembre pasado, el ex representante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas sobre el funcionamiento del mismo. La actuación de este ex empleado culminó con la efectiva suscripción de un acuerdo de colaboración con la Superintendencia por delación en el que la la Superintendencia se comprometió a exonerarlo totalmente de la posible sanción en la que pueda quedar incurso. Las entidades públicas afectadas por el presunto actuar de las empresas de vigilancia y seguridad privada presuntamente cartelizadas son, entre otras, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Notaría y Registro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Nare y Nare, Negro y Nare, Corpo Nare, así como 13 gobernaciones, 37 alcaldías y varias entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal. Contra la decisión de la Superintendencia de formular pliego de cargos, contra las empresas y las personas naturales no procede recurso alguno. Esta exhaustiva investigación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene su contrapartida en la Fiscalía General de la Nación. Por denuncia e información presentada por la Superintendencia, se abocó conocimiento de esa investigación en nuestra entidad y se logró determinar que este presunto cartel no sólo tiene un contenido presunto ilícito para la actividad de la Superintendencia, sino que también tiene o puede tener una connotación de carácter penal. Es decir, aquí en este presunto cartel se cometieron delitos, se pudieron haber cometido delitos. El delito que la Fiscalía ha identificado como posible a imputar en estas actividades es el delito consagrado en el artículo 410A del Código Penal, que se denomina acuerdos restrictivos de la competencia y que tiene una pena privativa de la libertad entre 6 y 12 años. Este es un tipo penal nuevo, un tipo penal que fue introducido a la legislación penal en virtud de la Ley 1474 de 2011, conocido como Estatuto Anticorrupción. Es decir, antes de esta ley, este tipo de actividades no configuraban un delito penal autónomo, sino que configuraban otras conductas de menor sanción penal. Después de una investigación paralela con la colaboración de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Fiscalía ha tomado una primera decisión en una primera fase de imputar este delito de acuerdos restrictivos de la competencia a 16 personas naturales pertenecientes a esta organización delictiva encargada de engañar al Estado en los procesos licitatorios de la forma como el señor Superintendente lo ha narrado. Aquí tenemos una primera fase en la cual llamaremos a imputación a estas 16 personas que son socios, administradores, empleados y ex empleados de algunas empresas como Sentinel, Covasec, StarCop, Expertos, Guardianes y Seharpi. No significa esto, que no haya otras empresas que estén siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación. Como no significa esto, que no haya otras personas diferentes a estas 16 que en una primera fase la Fiscalía General de la Nación va a imputar. La solicitud de audiencia de imputación se va a realizar en los próximos días y estamos aquí sujetos a las disponibilidades que tenga el Centro de Servicios Judiciales en Palo Coemado, que como todos saben, como consecuencia del paro de los meses anteriores en este momento tiene algunas dificultades en materia de planeación de audiencias. Ustedes han identificado posiblemente que hayan dirigentes políticos detrás de este cartel o incluso también de estas mismas instituciones que ustedes han mencionado que estén detrás de este cartel y también para el Vicefiscal. ¿Cómo fue puntualmente el tema en la Fiscalía para lograr esta contratación para el Servicio de Seguridad Privada? Porque también figuran como una de las víctimas, aparentemente. Pues hemos identificado lo que les hemos contado que hemos identificado y nada más que eso. Que ocho empresas hacen parte de un presunto cartel en el que durante los años 2010 a 2012 participaron de manera coordinada en 252 procesos de licitación adelantados ante 149 entidades públicas, procesos en los que en 100 de ellos presentaron ofertas, ganaron 25 procesos licitatorios por un valor superior a los 63 mil millones de pesos y no hemos advertido ningún nexo como los que usted menciona. Debo aclarar que aquí estamos ante una primera fase, por lo menos en lo que respecta a la Fiscalía. Nosotros ahora tendemos que enfocar nuestros esfuerzos, segundo, en mirar qué otras empresas y qué otros socios, empleados o ex empleados, administradores o ex administradores participaron de estos acuerdos que, como les digo, tienen significado penal. Y por supuesto vamos a estar muy atentos para determinar si hubo funcionarios públicos que de estas empresas pudieron haber colaborado en esta organización delictiva. En la Fiscalía, en concreto, estos fueron unos hechos también que fueron puestos en conocimiento de la superintendencia en su momento por la directora administrativa y financiera de la época que en los procesos de contratación advirtió que podían haberse dado algunos temas que deberían ser revisados desde el punto de vista de la competencia de la superintendencia. Solo cuando a partir de las investigaciones que realizó la superintendencia pudimos establecer que aquí se trataban de un comportamiento que podría tener significado penal, es que nosotros acometimos la investigación en la Fiscalía. Chicho. Súper buenos días. Para preguntarle dos cosas. La primera, frente a las inspecciones que realizaron, hay un fallo de tutela que dice que esas inspecciones violaron el debido proceso. ¿Esto de alguna manera no afectaría a esta investigación ahora? Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver este escándalo con el escándalo de la Unidad Nacional de Protección a Testigos? Mire, la superintendencia cuando realizó las visitas en el año 2012 y 2013 recaudó documentos, documentos que están en computadores, correos electrónicos y la superintendencia ha sido objeto de una especie de carrusel de tutelas para pretender, en el que estas empresas de seguridad privada pretenden enervar o poner entre dichos las pruebas que logró obtener la superintendencia en esas visitas administrativas. Se han presentado más de 45 tutelas, de las cuales 25 ha fallado, ha ganado la superintendencia de Industria y Comercio, otras 20 están por resolverse y una de ellas, como usted lo dice, tengo entendido de un juez tal vez en Palmira, tomó la decisión de prohibirle a la superintendencia utilizar esas pruebas, pero eso no tiene ninguna incidencia real frente a la investigación porque esas mismas pruebas fueron aportadas en el curso de la investigación y allegadas por otro medio distinto al acceso a los computadores en el curso de las visitas administrativas. Luego de ese fallo de tutela resulta inocuo para enervar la investigación de la superintendencia. ¿Y frente a lo de la UNP, tiene alguna relación esto con lo de la UNP? No, no tiene relación con lo de la UNP porque lo de la UNP es un tema de corrupción al interior de la UNP en complicidad seguramente con algunas empresas de seguridad para defraudar los recursos de la UNP. Aquí lo que estamos hablando es de una estrategia de unas empresas que presuntamente están cartelizadas en donde presentan ofertas independientes, varias de ellas para aumentar la posibilidad de ganar la vigilancia privada que contratan las entidades públicas. Saben ustedes que las entidades públicas en su mayoría no están cuidadas por las fuerzas estatales sino que están cuidadas por empresas de seguridad privada y esas empresas públicas tienen que licitar la seguridad y en la que participan algunas de estas empresas que hoy estamos mencionando. Dos preguntas, habría, existiría la posibilidad de que hayan más empresas involucradas en esto y la segunda es que dónde está aquí la representación de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. La superintendencia de vigilancia privada no tiene ningún rol en este asunto porque estamos hablando de infracciones al régimen de la libre competencia y la superintendencia de industria y comercio es la única autoridad en Colombia de la libre competencia. La superintendencia de vigilancia privada no tiene la posibilidad de investigar presuntos carteles empresariales en materia de seguridad privada, es una competencia que es privativa de la superintendencia de industria y comercio como autoridad de inspección, vigilancia y control. Florencio Pero superintendencia, en lo que ha dicho la persona que está colaborando pues esto es muy grande para que participaron en muchas situaciones y se les ganaron muchas que hayan otras personas poderosas detrás, con alguna influencia detrás de todos diferentes los representantes legales de la gente. Pues es posible, ya lo dijo el vicefiscal que existe una lógica posibilidad de que incluso hayan funcionarios públicos involucrados, pero hasta ahora en lo que tengo entendido la fiscalía no ha involucrado ningún funcionario público y nosotros tampoco hemos investigado funcionarios públicos, pero es posible que haya gente al interior de las empresas estatales ayudando a facilitar que los presuntos cartelistas obtengan los beneficios por ellos esperados y pactados. Santiago ¿Hay un dirigente político reconocido que estaría detrás de esas empresas? No tengo ni idea. La primera pregunta, perdón, qué pena superintendente, la primera, lo que le pregunté, ¿habrían de pronto más, la posibilidad de más empresas involucradas o solamente estas ocho? Ah bueno, es una pena que me perdí en esa parte de la pregunta. La primera pregunta, nosotros lo que estamos diciendo es que investigamos un periodo entre el año 2010 y el año 2012, ¿qué es lo que la superintendencia tendrá que hacer ahora? Investigar periodos posteriores al 2012 e investigar también, porque tenemos algunos indicios sobre ellos, a empresas distintas a las que hoy decimos pertenecen a este presunto cartel empresarial. Pero es posible y muy posible que vengan decisiones futuras como el vicefiscal de una u otra manera y utilizando una palabra que él ha empleado en otras fases de esta investigación. Acuérdense que nosotros en la superintendencia íbamos detrás de lo que ocurría en un proceso de licitación ante el ICBF y encontramos irregularidades en 252 procesos de contratación estatal. ¿Niguna de estas empresas tiene contratos vigentes todavía con el Estado y la segunda es entre los 32 personas que están vinculadas a este proceso, a esta apertura de pliegos? ¿Hay algún funcionario público? No hay hasta ahora ningún funcionario público y estas empresas de seguridad privada, estas ocho empresas de seguridad privada, tienen hoy en día contratos vigentes con algunas entidades estatales y están participando de algunos procesos licitatorios actualmente ante algunas entidades estatales. No tengo la cifra acá. Señor superintendente, existe de pronto un nombre de la persona que sería como el líder de la organización o de esta red de empresas y segundo se tiene de pronto información acerca de si los encargados de la contratación de las entidades públicas accedieron en algún momento a modificar los pliegos de condiciones en razón a las observaciones que hicieron esas empresas en algún momento dentro de los procesos licitatorios. La superintendencia lo que ha dicho es que en esos 252 procesos licitatorios hubo actos concertados entre distintos competidores que no actuaron de manera independiente sino de manera coordinada, lo cual implicaría una posible violación a las normas de competencia. Dentro de los actos está la presentación coordinada y concertada de observaciones a los prepliegos y a los pliegos de esas licitaciones públicas y por eso es que están involucradas 252 procesos licitatorios. Ofertas presentaron en 100 y de esos 100 se ganaron 25 por 63 millones de pesos, pero no tenemos a hoy pruebas y decisiones en relación con la participación a cualquier título de empleados públicos en esos procesos licitatorios. Y no le puedo yo hablar de una persona en particular, sino de 32 personas que hoy en día tienen pliego de cargos en los temas de la presunta cartelización. Vicefiscal, frente a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, ¿se ha identificado algún pago de comisiones a los contratistas o a las empresas para hacerse esos contratos y para el super? ¿Estas empresas todavía están funcionando? ¿Ellas van a tener una sanción? ¿Van a ser suspendidas? ¿Qué va a pasar? Bueno, en lo que corresponde a la investigación de la Fiscalía es claro que lo primero que estamos abordando para imputar a 16 personas es el delito de acuerdos restrictivos de la competencia. Es decir, aquí hay unas empresas que hacían parte de una organización que se ponían de acuerdo para enredar y engañar al Estado en los procesos licitatorios en materia de seguridad. Como les decía, vamos a establecer en una siguiente fase si hay más personas vinculadas a estas empresas, que al parecer las hay y es lo que estamos trabajando con el superintendente y la superintendencia. Y vamos a establecer también si hay participación de funcionarios públicos que hayan recibido comisiones o coimas para influir de alguna forma en esos procesos de licitación. Eso es lo que yo puedo decir al respecto. Mire, por el lado de las posibles sanciones, hoy no le estamos anunciando al país sanciones, sino la formulación de unos pliegos de cargos contra ocho empresas, 32 personas naturales y en el caso de la fiscalía la convocatoria audiencia e imputación de cargos para 16 personas, no sanciones. De llegarse a determinar finalmente, después de agotadas todas las etapas de la investigación, que existieron actos anticompetitivos, las posibles sanciones para cada una de las personas jurídicas de las empresas que hacen parte del presunto cartel empresarial serían de hasta 64 mil millones de pesos por cada proceso licitatorio y para las personas naturales de hasta 1.288 millones por cada proceso licitatorio, lo que obviamente advierte que de haber sanciones, pues serían sanciones millonarias. Flechas. Súper, una preguntita. Luego de esa investigación, en el transcurso de esa investigación, se conoció que salieron a la luz algunas amenazas contra las personas que están investigando, incluso contra la gente, por precisamente adelantar esos procesos contra esas empresas. que efectivamente si hemos recibido amenazas en la superintendencia que vinculan a algunas de las personas que hoy están con pliegos de cargos, esas denuncias oportunamente se las hemos contado a la propia Fiscalía General, esas amenazas se las hemos contado oportunamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y estamos tomando todas las medidas de seguridad para que esas amenazas finalmente no se concreten en actos que tengamos que lamentar. ¿Chicho? Gracias, Florencio. No, vamos a hablar solamente sobre este tema, Chicho, sobre el tema. Súper, la Procuraduría también adelantó una investigación por este caso y es en concreto contra investigadores precisamente de la Súper para este caso, ¿en qué ha avanzado esa investigación? Pues la verdad, lo que tengo conocimiento es que nos han presentado estas empresas de seguridad privada, dentro de una estrategia de defensa que considero legítima, pues ha presentado acciones de tutela, como ya les dije, 45 acciones de tutela o no sé cuántas, supuestamente ha denunciado al Superintendente de Industria y Comercio ante el Procurador General de la Nación y algunos funcionarios de la Superintendencia. También tengo entendido que llegó un derecho de petición donde uno de ellos amenaza con denuncias penales al Superintendente y a la gente de la Superintendencia, pero pues estamos acostumbrados a eso y daremos las explicaciones de nuestro actuar ante la autoridad que lo requiera. Vicefiscal, a propósito del conocimiento que tenemos de esas amenazas en contra, inclusive del mismo Superintendente de Industria, ¿se va a adelantar una investigación? ¿Qué van a hacer frente a este tema en específico, Vicefiscal? Bueno, es claro y tiene que quedar claro que esta es una investigación que hemos venido coordinando Fiscalía y Superintendencia, con lo cual la Fiscalía está muy al tanto de todo lo que extraprocesalmente, como se ha presentado en este caso, ha venido sucediendo. Extraprocesalmente me refiero a las amenazas, presuntas amenazas que se habrían dado contra miembros funcionarios de la Superintendencia. Nosotros estamos muy atentos, paralelamente a estos procesos, para avanzar o poder avanzar en las investigaciones. Aquí, que se tenga en cuenta que las hipótesis que pretende investigar la Superintendencia son hipótesis que también está investigando la Fiscalía. Y nosotros como Fiscalía vamos a avanzar en las investigaciones en el ámbito de nuestras competencias y hasta donde de lo que se obtenga en el proceso sancionatorio de la Superintendencia podamos nosotros entender que tiene relevancia penal en la Fiscalía. Pero en todo caso, estamos muy atentos a cualquier actividad, cualquier maniobra que pretenda poner en entredicho esta investigación, que es una investigación conjunta. Colegas, muchas gracias. Una pregunta final. Perdón, superintendencia. ¿Qué es el espacio de parteo de estos recursos? ¿Tienen que estar llevando estos recursos al sistema financiero? ¿Saben ustedes si los sacaron del país estos recursos y eso se va a dar? No tengo esa información y no es objeto de la investigación. Lo que es objeto de la investigación es determinar si hay o no un cartel empresarial en materia de seguridad privada que involucre a las empresas y personas a las que les hemos formulado el pliego de cargos después de una indagación preliminar que por su complejidad duró más de tres años en la Superintendencia de Industria y Comercio y que lleva año y medio aproximadamente en la Fiscalía General de la Nación. Víctor, pero en el caso de la Fiscalía, ¿van a perseguir quienes tienen de estas personas que ya están plenamente identificadas? A ver, lo primero que tengo que decir es que vamos a avanzar en esta primera fase, como les decía, ya hay unas hipótesis concretas de la Fiscalía, ya nosotros consideramos que aquí se pudieron cometer delitos. Vamos a intentar avanzar en esta primera fase. Como les decía, una segunda fase puede ir más allá. Ya, puede ir más allá, primero determinar económicamente cuáles son los perjuicios para las entidades del Estado y por supuesto que aquí también, cuando nosotros consolidemos nuestras hipótesis, vamos a evaluar la posibilidad de iniciar procesos de extinción de dominio si consideramos que aquí hay personas que se han enriquecido con dineros provenientes de la Comisión de Delitos, en este caso un delito muy concreto, el consagrado en el artículo 410A del Código Penal.